Desde hace tres o cuatro meses, la cotización del oro se encuentra estabilizada, estancada, entre los 1850 y los 1950 dólares. De siempre se ha comentado, se ha sospechado, que tanto la cotización del oro como de la plata eran objeto de manipulación. ¿De manipulación de quién? ¿De manipulación cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser el final, el destino final del precio del oro y de la plata? En este vídeo vamos a intentar abordar todas estas cuestiones. Si es de vuestro interés, no os lo perdáis. Asimismo, si estáis interesados en todos los temas de las inversiones en tangibles, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avisemos cuando saquemos un nuevo vídeo. En el año 215 a.C. el Senado Romano promulgó una ley denominada Ley Opia. Esta ley tenía por objeto restringir el lujo y la ostentación de los ciudadanos romanos. Se sacaba la excusa de que las modas que había en aquel momento que venían de Oriente, las modas elienifantes, estaban exaltando demasiado la ostentación y en contra de las costumbres de austeridad tradicionales de los pueblos romanos. Realmente esto era una excusa. Lo que pasaba en aquel momento es que Roma se encontraba en una situación delicada, muy delicada. Estaba inmersa en la Segunda Guerra Púnica y Aníbal estaba a las puertas de Roma con sus elefantes dispuesto a tomar la ciudad. En esa situación todo el oro era necesario para la república para poder hacer frente a esta agresión. De esta manera se intentó limitar el uso de las joyas tanto en hombres como en mujeres. En hombres se restringió totalmente. Los hombres eran muy aficionados a las joyas de oro. Y a las mujeres se les limitó a media onza romana. La onza romana eran 27 gramos. No eran los 31,1 de la onza Troy. 27 gramos en joyas de oro era lo máximo que se podía llevar puesto. De esta forma indirectamente se consiguió bajar el precio del oro, puesto que si tú tenías un límite en lo que podías lucir, realmente ¿para qué querías comprar más oro? Esto no es un caso único. A lo largo de la historia ha habido muchas otras veces en las que se ha intentado manipular el precio del oro. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt en el año 1933 también promulgó una incautación general del oro a todos los particulares. Todos los ciudadanos estaban obligados a entregar el oro al Estado, el oro que tuvieran tanto en joyas como en monedas, salvo los que por su profesión, como por ejemplo los dentistas, lo necesitasen. A cambio, se les entregaba dólares a un cambio establecido de 35 dólares la onza. Fijaros, 35 dólares la onza. Bien, el problema era parecido al de Roma. Estábamos al borde de una nueva guerra mundial, se acababa de pasar la crisis del año 29 y Estados Unidos tenía un dólar que estaba temblando. En aquellos tiempos, la moneda de dólar todavía era respaldada por su precio en oro y para ello tenían que reforzar todas las existencias que tenían en las arcas del Estado de oro. Posteriormente, incluso hasta el año 70, al año 71 concretamente, en el que Nixon eliminó el respaldo del oro al dólar, la Reserva Federal Americana, junto con los bancos que ayudaban, que colaboraban, siempre intentó mantener el precio del oro fijo en los 35 dólares la onza. A medida que ya, a partir de que, en el año 1971, se dejó de respaldar el oro, los billetes de dólar con el oro, fue cuando el precio comenzó poco a poco, paulatinamente, a subir. Antes de la llegada de Internet, el precio del oro se fijaba en Londres, desde principios del siglo XX, el precio universal del oro se fijaba por una serie de bancos que se reunían a una determinada hora en Londres, lo que era el London Fix, y fijaban el precio del oro desde la primera hora de la mañana y también una segunda vez a primera hora de la tarde. Con la llegada de Internet, manipular el precio fue mucho más fácil y mucho menos evidente. El precio del oro empezó a negociarse a través de derivados en el COMEX, en el mercado de metales de Nueva York, y con los derivados, manipular el precio del oro fue mucho más fácil. Vamos a ver cómo se puede realizar esta manipulación. Antes que nada, vamos a explicar de forma muy sencilla, muy general, para la gente que no esté familiarizada con el mundo de los mercados financieros, lo que son los derivados. Bueno, los derivados son unas herramientas financieras que permiten comprar un activo sin tener dinero para comprarlo y permiten vender un activo sin tener el activo en nuestra propiedad. Para que lo entendáis, vamos a poner dos ejemplos, aunque luego en la realidad el tema es mucho más complejo. Imaginaos que vamos a comprar una vivienda, y esta vivienda pues cuesta 100.000 euros. Nosotros no tenemos esos 100.000 euros, como suele ser la mayor parte de las veces, tenemos que ir a pedir una hipoteca. Y para pedir esa hipoteca necesitamos un tiempo. Por otro lado, tampoco queremos que se nos escape la vivienda, que la compre otra persona. Por eso lo que se suele hacer es, se firma un contrato de arras o señal con el propietario de la vivienda. En ese contrato, nosotros nos comprometemos a comprar la casa dentro de un plazo de un mes o el tiempo que sea, y el propietario se compromete, bajo penalización, a vendérnosla a nosotros. Normalmente se suele poner un porcentaje de señal de un 10%. Es decir, si la vivienda costaba 100.000 euros, nosotros hemos tenido que pagar al propietario 10.000 euros. Imaginaos que en ese plazo que se ha puesto para que nosotros consigamos la financiación, que puede ser un plazo de un mes, de tres meses, de un año, pues resulta que el precio de las casas sube. Y en concreto, por ejemplo, el precio de esa casa en esa zona sube de 100.000 a 150.000 euros. Es un ejemplo. Ya sé que es mucha subida, pero es un ejemplo. Nosotros decidimos entonces que preferimos vivir en otra zona y que realmente vamos a vender a otra persona ese derecho de compra de la casa en 100.000 euros. Como las casas se están vendiendo por 150.000, solo vendemos el derecho a otra persona por la diferencia. O quizás por un poco menos, para que la persona se anime. Le podemos pedir 40.000 euros por este derecho a comprar la casa en 100.000 euros, con lo cual le quedaría un precio de compra 140.000 euros. Así, la persona consigue comprar la casa en 140.000 euros, es decir, 10.000 euros por debajo del precio en el que se están vendiendo. Y nosotros, con una inversión de solo 10.000 euros, hemos conseguido 40.000 euros. Y sin comprar la casa, sin comprar el subyacente. Es decir, la casa. Al bien o al activo al cual está referido el derivado, se le llama subyacente. Pero es que esto también se puede hacer al revés. Es decir, podemos vender un activo que no poseemos en realidad. Os pongo otro ejemplo. Tenemos un amigo que tiene un coche de lujo. Un Ferrari, un Maserati, un coche valorado, por ejemplo, en 100.000 euros. Y nosotros vamos a pedirle prestado ese coche. Le vamos a pedir prestado el coche durante un año. Y a cambio, le vamos a dar 10.000 euros. Nosotros, que somos muy sinvergüenzas, en cuanto nuestro amigo nos da ese coche, vamos y lo vendemos. Lo vendemos en 100.000 euros. Y nos dan 100.000 euros. Nos vamos a casa tranquilamente y dejamos pasar el tiempo. Resulta que cuando nos estamos acercando al plazo en el que le tengo que devolver el coche, el precio de los coches ha bajado. Y en vez de 100.000 euros, esos coches valen 50.000. Me voy al confesionario y ni corto ni perefoso me compro un coche igual por 50.000 euros. En cuanto vence el plazo, voy donde mi amigo y se lo devuelvo. En la jugada, he conseguido 40.000 euros de beneficio vendiendo un objeto que nunca he tenido. Y teniendo que depositar, eso sí, una pequeña inversión de 10.000 euros. Pues con el oro pasa lo mismo. Y con la plata también. Es que yo puedo entrar en el mercado a comprar oro sin tener el dinero. Es más, en los mercados de metales, tanto el oro y la plata, se permite un apalancamiento mucho mayor. Es decir, para comprar 100 onzas de oro, basta con que yo deposite una onza de oro en precio como garantía. Esto es lo que se denomina el oro papel. Es decir, oro que, aunque en realidad debería estar respaldado por un subyacente que exista, la realidad es que muchas veces no está respaldado por nada. Son simplemente juegos malabares financieros. ¿Pero esto sucede en realidad o es una fantasía? Bueno, tenemos bastantes evidencias de que sucede en la realidad. Para empezar, ya ha habido unas condenas, como este otoño en el que se le condenó a JP Morgan a pagar una multa millonaria por haber influenciado o manipulado los precios del oro. Y por otro lado, simplemente cualquiera que ande en el mercado al observar las gráficas ve cosas raras. Vamos a verlo. Vamos a ver, por ejemplo, el diagrama este del precio del oro en velas japonesas. Para los que no estéis familiarizados con este tipo de diagramas, os diré que cada barrita de estas en color verde y en color rojo significa lo que ha hecho el precio del oro durante un día, el periodo de un día. Este es un gráfico diario. Entonces, cuando la vela es roja, quiere decir que en ese día el precio ha bajado. Cuando cuanto más grande sea la vela, más ha bajado. Y si la vela es verde, es que el precio ha subido. Bien, este diagrama o este gráfico nos representa desde principios del año 2020 hasta prácticamente la actualidad. Esto representa la subida que se produjo vertical casi en agosto. Y este es el periodo desde agosto hasta la actualidad. Esto es la caída que se produjo en el mes de marzo cuando se declaró la pandemia. Y luego la recuperación y el paulatino aumento. ¿Veis? En este último tramo, por ejemplo, en el que están habiendo grandes sospechas de que se está frenando el precio del oro, lo que veis claramente es que siempre el modelo es el mismo, el patrón es el mismo. Hay una subida paulatina día a día, día a día, con pequeñas o medianas subidas. Y de repente, un día, en un solo día, hay alguien que pone un montonazo de onzas a la venta y se produce una gran caída. Otra vez, paulatinamente, el mercado de forma natural va subiendo y otra vez, alguien pone un gran número de onzas a la venta y hay otra gran caída. Esto se repite aquí otra vez y otra vez. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres poner a la venta tus activos de oro, no los metes en el mercado de golpe. Porque sabes que inmediatamente se va a producir un efecto de bajada del precio y parte de lo que vas a vender se te va a vender a un precio más bajo de lo que podrías venderlo si lo fueras metiendo en el mercado paulatinamente. Cuando tú metes a la venta un montonazo de onzas de oro, lo mismo que si fueran acciones u otro tipo de cosas, se produce como una especie de empujón a una bola de nieve. Es decir, cae de repente, bruscamente, un segmento de lo que es la cotización y entonces van saltando automáticamente todos los stops que están puestos de protección y eso hace que como una gran bola de nieve se desplome el precio. Por eso, normalmente, cuando tú quieres vender unos activos, lo haces poco a poco. Cuando los quieres vender de verdad, realmente aquí lo que están haciendo es tirar el precio, hundir el precio. Además, como lo hacen con derivados, es decir, con derivados que no están controlados debidamente por los reguladores porque dicen que es imposible controlar si realmente existen estos activos subyacentes o esto es un precio especulativo. Son una operación especulativa en la que se están vendiendo futuros, opciones, CFDs en corto de venta del metal cuando realmente no existe esas onzas de metal respondiendo a estos derivados. Mirad lo que dice en este tuit Egon von Greerch de goldswitcherland.com. No puede haber una señal más clara de que en este mercado falso del oro papel es imposible que exista un mecanismo de descubrimiento de precios y es que mientras el oro papel mueve 70 billones de dólares al año, la producción anual de las minas apenas llega a los 213.000 millones. Pero, ¿quién y por qué podría estar intentando frenar el precio del oro? Porque casi siempre es frenar el precio del oro. Bueno, está claro que hay unos sospechosos habituales que son los primeros a los que podríamos acusar del tema, que son los bancos centrales y los estados. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, que está siempre preocupado por que el dólar sea una moneda que se viene abajo y sin embargo no paran de imprimir más y más monedas. Hay que tener en cuenta que el oro es proporcionalmente inverso al dólar. Normalmente cuando sube el oro baja el dólar y cuando baja el oro sube el dólar y viceversa. Cuando se abandonó el patrón oro en los años 70, los gobiernos de los distintos países poseían un 35% de las existencias totales de oro en el mundo, que se cifraban en 3.000 millones de onzas. Hay que tener en cuenta que desde entonces la minería ha avanzado muchísimo y la extracción ha hecho que las existencias actuales sean de 6.000 millones de onzas. Y de estos 6.000 millones de onzas, solamente un 16% está en manos de los gobiernos y eso a ellos no les gusta nada. Es decir, hay muchísimo oro en manos de particulares. Si en algún momento el oro volviera a tener un papel relevante dentro de lo que es las transacciones económicas y la moneda fiduciaria, los gobiernos estarían en una situación de debilidad que no pueden permitir. Por otro lado, muchos de los grandes bancos ven esta posibilidad de manipular el oro como un gran negocio. Están todo el rato esperando a que vaya subiendo el oro y cuando llega a un determinado nivel lo lanzan hacia abajo, para luego recomprar cuando el precio haya caído y volver otra vez a ir poco a poco subiendo hasta la cima. Bien, esta situación parece un poco ridícula porque en el fondo se está decidiendo el precio de un metal físico en un mercado financiero que es una pura fantasía. Algunos inversores asiáticos ya han empezado a exigir que se les facilite el oro físico, se les proporciona el oro físico cuando venzan los derivados en los cuales han invertido, en vez de reponerles su capital en dinero. Por otro lado, se empieza a advertir una divergencia entre lo que es el precio teórico establecido por el del oro, tanto en Londres como en el COMEX, que los dos realmente se ponen de acuerdo, el fixing o el fix y el precio spot, y lo que es realmente la venta de oro físico, el precio real de venta. Cada vez hay más inelasticidad, es decir, el hecho de que baje el oro o suba el oro, no se traduce directamente al precio del oro físico. Esto en algún momento puede que estalle, es decir, que realmente la gente no haga caso de lo que diga el precio COMEX o el precio fixing. En este caso podría surgir un tercer índice, un índice real referido exclusivamente al oro físico. Por todo esto, cada vez hay más gente que habla de una burbuja del oro y una burbuja de la plata, pero una burbuja negativa, es decir, una burbuja que cuando estalle hará que se disparen tanto el precio del oro y de la plata. Esto ha sido todo en este vídeo, y os recuerdo que podéis seguir informados sobre temas de inversión intangibles oro y plata en el nuevo canal de Telegram Matidia. ¡Gracias!